Desde el momento en que mi hermana cruzó la línea y fue clasificada, yo dije, al tiro me metí ahí a revisar los pasajes. Mi hermanita, sí. No la veía hace como tres años y somos muy partners, somos muy partners, así que la vi y fue como una inducción de energía también. No lo dudamos ni un segundo, se hicieron todos los sacrificios posibles, se pidió permiso en el trabajo, todo. Gracias a Dios estamos acá y tenemos la posibilidad de alentar a la COTED desde ahí, primera fila, así que estamos muy contentos. Ya el solo hecho de venir a una Olimpíada es difícil y más sobre todo si tienes a alguien para ver, más si es mi hermana, así que era imposible no venir. Estar acá es un tremendo regalo y cuando lo escucho cada vez que voy a alinear es una inyección de motivación. Esta es la polera que hicimos para el Team Mayar. Hasta que estén acá, en Tokio no pude estar con ellos por la pandemia, estoy muy contentada, tratando de hacer la mejor preparación de mi vida para llegar bien a esta competencia. Todos muy emocionados, todos dándole toda la energía, rendimos toda la gradería, así que nada, se ve que Chile se está haciendo ennotar. Y poder por fin estar quizá en la final y peleamos por una medalla, porque ya llevo mucho tiempo en los cuarto lugar, quinto lugar, cuarto, quinto lugar, quinto lugar. Y creo que es el momento de dar el salto. Que nosotros siempre pensamos, vamos por la medalla de oro y esa es la mentalidad, esos son los ánimos. Chile merece más, Chile necesita más medallas, estar más presente y con el buen trabajo que están demostrando todos los deportistas del Team Chile.